Top de lo increíble, hoy te presenta, 9 extraordinarios colchones viscoelásticos que necesitas para descansar, vamos a ello. Para ver el precio de cada producto que aparece en el video, dirígete a la descripción de este video, allí se encuentran los enlaces ordenadamente. Número 1. Emma. Este es el colchón Emma, el colchón más premiado de Europa. Es ideal para el sueño de todos, para ti y tu familia. Ni muy duros ni muy blandos. Simplemente perfecto. Veamos un poco más. Después de que el colchón Emma haya sido entregado en tu casa, puedes probarlo durante 100 noches sin compromiso. Si no te convence, te devuelven el importe, sin peros ni condiciones y sin ningún cargo. Pero obviamente, esto no te va a pasar. El colchón Emma te va a encantar. Fueron fabricados en numerosos tamaños, individuales y dobles, con una altura de 25 centímetros y se envía enrollado al vacío para un óptimo transporte. La capa inferior es la que le da consistencia y está hecha de espuma fría. Esto consigue que el colchón mantenga su estructura a lo largo de los años y que no se hunda en exceso. Después tenemos la capa intermedia, que es la de viscoelástica. Como ve, se hunde mucho más y recupera poco a poco la forma. Esta hace que el colchón se adapte y se amolde a nuestros movimientos y a nuestra forma de dormir. Y finalmente tenemos la capa superior de color azul. Esta, está hecha de espuma Argosel, se caracteriza por ser muy transpirable. Gracias a esta capa, no se acumularán ni el calor ni la humedad, de tal modo que usted no pase calor en la cama. A esto también ayuda, la funda que está hecha de un material que tiene un poco de licra, para que sea elástica y además es muy transpirable. El colchón Emma, seguramente te sorprenderá por su calidad y ergonomía. Puedes dormir completamente relajado, porque se adapta a cada cuerpo, sin importar la posición en la que duermas. Compruébalo tú mismo ya y recibelo directamente en tu casa. Número 2. Cocoa. El colchón viscoelástico Cocoa, está recomendado para personas que buscan un soporte firme pero suave, transpirable y resistente. Es un colchón, para camas limitadas en altura, ya que este colchón, no supera los 20 centímetros de grosor. Está fabricado con tratamiento especial en el tejido, que nos mantiene protegidos de ácaros, bacterias y hongos. Con capas de fibras hipoalergénicas de alta calidad, que aportan transpiración y suavidad. Recuerda que, para ver el precio de cada producto, debes dirigirte a la descripción de este video. Allí se encuentran, los enlaces de compra. Número 3. Royal Slip. Con hilo biocerámico, que favorece el flujo sanguíneo. Potenciado por su núcleo de espuma de alta resiliencia y con tecnología Air System, que favorece la ventilación desde dentro, y proporciona una estabilidad y firmeza adecuada a cada durmiente. Firmeza alta y confort total. Número 4. Besa, de picolín. Lo sacas de la caja, cortas el plástico, lo desenrollas, esperas unas horas a que recupere su forma y a descansar. El Besa, es uno de los colchones estrella de picolín, pero también puedes escoger entre, el Cala de alta firmeza o el Lea, para presupuestos más ajustados. Pero el Besa, es la opción, más completa de esta gama, ya que cuenta, con tecnología Adaptec y tecnología Fiber Cell, que consiguen que el colchón, se adapte perfectamente a la morfología del cuerpo, y garantiza un confort extra suave, con una mejor transpiración. Número 5. Mykonos. Suave, transpirable y resistente. Con capa de fibras hipoalergénicas de alta calidad. Acolchado inferior en tejido 3D. Incorpora tratamiento Sanity Set, que nos mantiene protegidos de ácaros, bacterias y hongos. Confort y adaptabilidad elevados al máximo. Para más información, acerca de este producto, dirígete a la descripción del video, allí se encuentran, los enlaces de compra. Número 6. Light. El colchón Light te proporciona un buen soporte para tu espalda, gracias a su alta firmeza, además, cuenta con 2 centímetros de viscoelástica, más super soft, más fibras hipoalergénicas. Un colchón con un tejido fresco y suave, con tratamientos que te protegerán contra ácaros y bacterias, además, ayuda a eliminar la electricidad estática. Independencia de lechos. De esa forma, no notamos los movimientos del otro durmiente. Es un colchón reversible, es decir, se puede utilizar por ambas caras, recomendado tanto para adultos como para niños. Elaborado con tejido de máxima transpiración para evitar humedades y mantener una temperatura óptima. Número 7. Iron Pro. El colchón viscoelástico Iron Pro, combina un núcleo de alta firmeza de muelles ensacados reforzados y diferenciados en 7 zonas de descanso, que te aportará una excelente acogida y recogida. Una sensación de comodidad única, acolchado con fibras naturales hipoalergénicas y super soft, que aportan un tacto suave y confortable. Una sujeción perfecta de nuestra columna y un nivel insuperable de ventilación en el interior del colchón, ayuda a disminuir los cambios de posturas durante la noche, gracias a su excelente adaptabilidad sin sentirse hundido en el colchón. Número 8. Varos. Elegancia, calidad y comodidad. Incorpora el tratamiento Sanity Zed en su tejido premium de Tencel, que nos mantiene protegidos de ácaros, bacterias y hongos. Además, el tejido Tencel está elaborado con fibras naturales que aportan frescor y bienestar para tu descanso. Suave, transpirable y resistente. Con efecto antiestrés y gran adaptabilidad. Espuma super suave y discoelástica con microcápsulas de gel que regulan la temperatura, garantizando un confort total en cualquier época del año, además de una excelente aireación interna del colchón, elaborado con materiales 100% transpirables. Confort total. Colchón exclusivo, firme, pero confortable, recomendado para personas con problemas de espalda. Sin duda uno de los mejores colchones viscoelásticos. Número 9. Linenspa. Este es un colchón híbrido viscoelástico de 8 pulgadas. Una capa de espuma viscoelástica, forma la parte superior de este colchón, para conseguir una sensación envolvente que acomoda el cuerpo durante el descanso, y alivia los puntos de presión, con lo que, se obtiene una sensación de comodidad tan maravillosa que le costará creérsela. Su perfil de 20 centímetros, y la firmeza media hacen que este colchón sea perfecto para cualquier habitación de su hogar. No pase por la aparatosa experiencia de tener que subir un colchón por las escaleras. El colchón se enrolla y embala en una caja que hace muy fácil del envío y la instalación. Solo tiene que colocar la caja en la habitación correspondiente, retirar con cuidado el embalaje y ver cómo se expande el colchón hasta alcanzar su tamaño real. El colchón tiene una garantía de 10 años, que protege frente a defectos de fabricación. El colchón tiene una garantía de 10 años, que protege frente a defectos de fabricación.